Hola a todos, mi nombre es Lilma Espinosa Nijimaya, soy de el municipio de Puerto Cabezas, Nicaragua. Tenemos ahorita a la compañera Otilia, que nos va a estar contando sobre su experiencia, su aprendizaje en la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a la radio y a todas sus radioescuchas. Esto es una experiencia muy importantísima para nosotras las mujeres indígenas, que hemos iniciado estos procesos desde hace varias décadas. Hemos sido un grupo que hoy pues ya somos mayores. Sin embargo, nuestro gran propósito es de que las jóvenes tengan también estas oportunidades de procesos de aprendizaje, procesos de entender que tenemos un gran desafío ante nuestra región, ante nuestros estados, ante nuestras localidades, en relación a la promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas, promover también la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, tratando también de que nos constituyamos en interlocutoras entre los estados nacionales y nosotras las mujeres indígenas porque tenemos agendas muy específicas y tenemos también demandas que hemos hecho a lo largo de muchos años. Esto también nos permite vernos como una comunidad en donde luchamos, trabajamos, promovemos, defendemos los derechos de las mujeres indígenas. Pero tenemos un paraguas muy importante, es un tema en relación a la tierra, al territorio y los recursos. Los recursos naturales que hoy prácticamente tenemos que tener muchísimo cuidado para conservarlos. Estamos frente al cambio climático que requiere muchísimo del cuidado del ambiente, el cuidado de los árboles, los bosques, los ríos, el cuidado de la misma tierra, de las semillas. Por eso siempre abordamos el tema de soberanía y seguridad alimentaria, porque hay muchos niños que no tienen los tres tiempos de comida. Esto significa que nosotros tenemos que ser, además de las guardianas, defensoras de los derechos humanos y especialmente de la tierra. La Alianza de Mujeres Indígenas nació para nosotras, las adultas, hace 20 años. Sin embargo, hubo como cinco años o seis que sirvieron como preparatoria para trazar en primer lugar una mirada a Centroamérica y México, siendo una región muy unida en muchos aspectos. Y, por supuesto, hay muchos retos también que hacer en relación a la integración centroamericana y, sobre todo, de mirada también a México, que es un país bastante próspero en las cuestiones económicas. Claro, México está también con desafíos enormes, pero también Centroamérica. Entonces, nosotros estábamos hace 20 años viendo esta situación, tres mujeres. Mirna Cunija, Celia Aguilar, la de México, y yo, Otilia, guatemalteca, Maya Kiché, en donde nos encontramos en México y dijimos, ¿qué hacer con las mujeres centroamericanas cuando hay un plan de acción de Beijing que mandata a los estados? ¿Pero qué vamos a hacer nosotras las mujeres centroamericanas? De esa forma nació la iniciativa de cómo el UNIFEM, en ese entonces, hoy ONU Mujeres, hicimos en ese entonces una articulación de esfuerzos con el propósito de invitar a mujeres centroamericanas y plantearle la iniciativa. Hicimos entonces unas dos, tres reuniones en México, y ya cuando vimos que era un grueso número de mujeres que estaban asistiendo, entre las que hoy se mencionan, Marta Sánchez, que no vino, pero que fue una de las primeras que coordinó la alianza, tenemos a Margarita Antonio, que fue la segunda, Teresa Zapeta, que fue la tercera, Guadalupe Martínez, la cuarta, y hoy recae la coordinación a Costa Rica. Entonces, esto lo vimos nosotros, es decir, lo impulsamos, las tres mayores, las tres mujeres. Hicimos la plataforma así técnica, la primera, la primera. De ahí a cuando se constituye en una coordinación ya instituida, constituida, ya formal, entonces ellas ya le dieron el formato que hoy conocimos ya con un plan estratégico, con una alianza con visión y misión, una alianza con objetivos generales específicos. Hoy tenemos un plan de acción. Hoy ya muchas mujeres sabemos qué es hacer un plan político de incidencia en donde ese mismo plan da los lineamientos, da un mandato a las mujeres para ver qué hacemos en los estados. Creo que el trabajo que estamos haciendo como alianza es tan significativo e importante para todas las mujeres y particularmente mujeres jóvenes. Hoy nos vamos a preparar de cara a la quinta conferencia de la mujer para el 2025 y cómo vamos a articular los objetivos del desarrollo sostenible. Esto nos va a permitir ver también de cara al año 2025, pero estamos haciendo un plan estratégico para cuatro años de aquí al año 2022. ¿Por qué 22? Cuatro años. ¿Por qué cuatro años? Porque siempre hacemos nosotros la articulación cosmogónica y la conexión con la madre tierra. Y esta conexión cosmogónica, obviamente estamos viendo los cuatro rincones del universo. Entonces vamos a decir cuatro años de trabajo para ver los logros. Nos vamos a constituir en gestoras de recursos, en cabilladoras, en hacer incidencia política. Y eso lo estamos haciendo con la juventud. Hoy en los trabajos del grupo que hicimos, la juventud está aprendiendo y está aportando. Entonces ha visto más participación de los jóvenes en estos 20 años que dice el avance de la alianza. Sí, eso me satisface y nos satisface a nosotras, las mujeres mayores, en que hay juventud hoy con muchas capacidades y que solo es de facilitar un momentito las herramientas. Entonces la juventud lo toma de inmediato y lo aplica. Esto nos deja en primer lugar satisfechas, pero también nos llena de mucha alegría en que la juventud se está encaminando a un trabajo de esencia en relación a los derechos humanos de las mujeres. Esto es muy importante. Entonces creo que la juventud tome la batuta y la dirigencia de la alianza para nosotros es sumamente significativa. Y uno dice, hemos cumplido, hemos cumplido. Puede uno morir lindamente porque queda todo encaminado. Era lo que decíamos con la energía de hoy. Hoy es tres caminos. O sea, si el camino significa que nosotras y las ancestras que nos antecedieron abrieron la brecha, a nosotros nos tocó abrir otro poco, a ustedes les toca hacer los caminos anchos y planos. ¿Esto qué significa? Que cualquier obstáculo, ustedes están sumamente capaces como juventud para resolverlos. Muchas gracias por contarnos su experiencia y compartir con nosotros. Gracias. Gracias.